La Biblia Un texto sagrado lleno de narraciones fantásticas sobre una asombrosa fuerza sobrenatural ¿Y si esa fuerza no fuera Dios? ¿Y si fueran ovnis? ¿Qué era esa rueda incandescente dentro de otra rueda que se le aparecía al profeta Ezequiel? ¿En la Sodoma y Gomorra del Génesis? ¿De dónde venía el fuego y las piedras que lo arrasaron todo? ¿En el Éxodo, qué era esa presencia en el cielo que guió a Moisés a través del desierto? ¿Eran actos divinos? ¿O esas misteriosas fuerzas celestiales podrían haber sido ovnis en la Biblia? A lo largo de la Biblia, se suceden misteriosos fenómenos aéreos que alteran el curso de la historia humana Para los eruditos religiosos, estos relatos son la prueba infalible de la presencia de Dios y de las acciones divinas Pero algunos investigadores modernos defienden una teoría diferente Tal vez, esas historias relaten verdaderas visitas alienígenas ¿Es posible que los extraterrestres hayan estado involucrados en la historia humana durante miles de años? ¿Y si es así, entraron en contacto con los personajes bíblicos? Cuando se estudia la Biblia, se observa que hay muchos testimonios de ovnis que contactan con personas Como el carro de fuego que abduce a Elías y los tiende al cielo Elías fue uno de los profetas judíos más respetados de su época Según los expertos en ovnis, el relato bíblico de su encuentro con un carro de fuego es una descripción detallada de lo que podría denominarse un ovni El encuentro tuvo lugar cuando Elías recorría el río Jordán acompañado de su sucesor Elías sabía que su vida corría peligro porque había ofendido a muchas figuras religiosas poderosas Elías pidió a Dios que le ayudara le acompañaba un joven llamado también Elías y de repente se vio rodeado por varios carros de fuego Elías contempló un carro de fuego y unos caballos de fuego separados de él y ascendió en un torbellino al cielo El antiguo testamento narra una historia sobre como a Elías le atrapó o le absorbió un carro de fuego que brillaba incandescente Según ese pasaje Elías se evaporó en el cielo y ningún mortal volvió a verle El concepto de Elías siendo ascendido a un carro de fuego es una abducción Es cierto que los informes sobre ovnis modernos dicen que suben a personas a bordo y se los llevan Creo que lo que aparece en esos informes es algo muy parecido a lo que se llevó a Elías al cielo Si cogiéramos lo que se describía sobre Elías y lo comparáramos con los casos de personas que son llevadas a bordo de objetos volantes no identificados podría tratarse perfectamente del mismo tipo de suceso que tuvo lugar en aquella época Lo que nosotros denominamos carro de fuego no tiene nada que ver con el aspecto que imaginamos que puede tener un platillo volante Pero hay quien defiende que en realidad no se diferenciaban tanto Carro es un término que significa algún tipo de transporte y en aquella época lo más parecido a lo que podían comparar un platillo volante era un carro Era un modo de transporte que resplandecía y tenía un aspecto brillante Se trataba seguramente de la única asociación que podían encontrar para esos transportes celestiales Algunos especulan con la interpretación tradicional de que muchos pasajes de la Biblia están manipulados No sólo por la falta de referencias técnicas de sus redactores sino por las inexactitudes de la traducción al inglés de la Biblia que se efectuó en 1611 en la corte del rey Jaime El inglés utilizado en la corte de Inglaterra en el siglo XVII era diferente del inglés que utilizaba el pueblo llano por un motivo específico porque los cortesanos querían diferenciarse de los plebeyos Para comprender mejor el significado original de los textos bíblicos los investigadores se remiten al libro Concordancia exhaustiva de Strong Es un libro publicado en 1890 con un índice alfabético de cada palabra que aparece en la Biblia y una lista de todas las veces en que aparece esa palabra y de los contextos en los que se utiliza Basándose en este libro algunos investigadores creen haber descubierto otra conexión entre el relato de Elías y los ovnis En la versión del rey Jaime Elías cuenta que ascendió al cielo Pero algunos creen que no se refería al reino de Dios En la corte del rey Jaime la palabra cielo significaba exclusivamente cielo En los cientos de veces en que aparece nombrada cielo significa cielo físico No se refiere en ningún caso al reino de los cielos como recompensa Las historias bíblicas sobre extraños sucesos celestiales no son las únicas fuentes antiguas que describen ovnis Las creencias religiosas en las que aparecen ovnis están presentes en todas las culturas Están presentes en los textos más antiguos de los sumerios Aparecen pintados en las paredes de las tumbas egipcias Los yoguis y los lamas de oriente los llaman imanas o carros de los dioses Hace miles de años la cultura nazca del Perú en una hazaña de precisión magistral diseñó unas rayas perfectamente rectas que se extendían por el paisaje con una longitud de casi 60 kilómetros y una anchura de 1,5 kilómetros Algunos expertos en ovnis se preguntan si ese diseño que se parece a los modernos aeropuertos no se habría utilizado como pista de aterrizaje de naves espaciales alienígenas Las líneas se interseccionan formando enormes figuras geométricas e incluyen dibujos de insectos mamíferos y un misterioso ser humanoide Hay quien dice que se parece a un astronauta Pueden contemplarse desde el cielo y hay que preguntarse si no las dibujarían para impresionar a seres que volaban por él La cultura que los dibujó intentaba por lo menos captar la atención de los seres espaciales que sabían que existían Hay otras civilizaciones antiguas que también creían ser visitadas por seres extraterrestres Kul Kul Khan el dios principal de los mayas había descendido del cielo para enseñarle sus complejos conocimientos tecnológicos y matemáticos Los avanzados conocimientos matemáticos de los mayas son una de las formas de demostrar que existe una posibilidad En los códices aparecen cartas astronómicas muy avanzadas en las que constaban los eclipses solares y lunares La creencia de que los mayas recibieron sus conocimientos matemáticos y astronómicos de antiguos dioses que bajaron del cielo creo que tiene su origen en un hecho real porque esa misma historia se repite por todo el mundo con los indios de América del Sur y del Norte en China en todo Oriente en la India Es esa historia o una versión similar en la que los dioses vienen del cielo y comparten sus conocimientos con los seres humanos Son relatos inquietantemente similares que se repiten en distintas culturas a lo largo de los siglos y que hacen surgir nuevas preguntas Creo que los ovnis existen desde hace siglos Creo que han sobrevolado la Tierra e incluso han aterrizado y han entablado contacto Creo que han aportado ciertas cosas que nos han ayudado a desarrollarnos y creo que la religión bíblica es un ejemplo de cómo han influido en nuestro desarrollo El éxodo de los judíos de Egipto fue un momento clave en el desarrollo de la religión judeocristiana A la cabeza de esta migración en masa estaba Moisés a quien le guiaba un misterioso fenómeno celeste El señor se les aparecía durante el día en forma de pilar de nubes para enseñarles el camino y por la noche se transformaba en un pilar de fuego para iluminarles Así podían viajar de día y de noche Es un elemento de la historia especialmente intrigante para los modernos expertos en ovnis ¿Quién o qué era ese protector? Creo que era un ovni muy grande que se apagaba durante el día y brillaba de noche proporcionaba luz al campamento que se instalaba debajo A veces flotaba en el aire durante varios meses seguidos El pilar El pilar de nubes de día y de fuego de noche que guió el éxodo era un objeto en el cielo que aparentemente contenía algún tipo de ente inteligente que se comunicaba oralmente con Moisés durante todo el camino El ovni jugaba al juego de seguir al jefe y el ovni era el jefe Aunque inicialmente el faraón permitió el éxodo de los judíos luego cambió de opinión y se lanzó sobre ellos con todos los carros de Egipto y cientos de sus hombres Fue una persecución que condujo a uno de los acontecimientos más espectaculares de la Biblia cuando los ejércitos del faraón alcanzaron a los israelitas a orillas del Mar Rojo Creo que ese ente que volaba sobre el Mar Rojo produjo la separación de las aguas Hay una teoría que afirma que el sistema de propulsión del objeto extraterrestre apartó las aguas permitiendo a Moisés y sus seguidores cruzar el mar Después el Señor le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el mar para que se tragara a los egipcios a sus carros y a sus jinetes En mi opinión la separación de las aguas estuvo causada por algún tipo de fuerza antigravitatoria Las gentes de la Biblia no habrían sabido cómo explicarlo ni aunque lo presenciaran Pero creo que si alguien lo hubiera presenciado en la era moderna nos podrían haber transmitido una versión científica de lo que a los antiguos les pareció sobrenatural Incluso después de escapar a los egipcios los judíos tuvieron que enfrentarse a un arduo viaje hasta su tierra prometida de leche y miel El camino se lo indicaba a una nube que los guiaba y protegía a la vez El pilar de nubes que los guiaba durante el día actuaba como sombrilla La zona en la que viajaban era un desierto con temperaturas de hasta 50 grados y tardaron 40 años en llegar El pilar lanzaba maná a los judíos para alimentarlos durante los 40 años que duró su éxodo Así los mantuvo vivos en el desierto mientras se gestaba un enorme proyecto de acondicionamiento religioso a manos de lente extraterrestre Algunas interpretaciones modernas afirman que el ovni les proporcionó mucho más que alimento y refugio Cuando los israelitas se acercaban a las laderas del monte Sinaí el pilar de nubes volvió a comunicarse con Moisés El señor le dijo a Moisés que se levantara temprano y subiera al monte Sinaí y que se presentara ante él en lo alto de la montaña Cuando Jehová aterrizó sobre la cima advirtió a la gente que se apartara pero permitió subir a Moisés y aparentemente Moisés subió la nave que había sobre la montaña Entonces Moisés subió a la montaña que quedó cubierta por la nube El señor se apareció esta vez en forma de fuego abrasador en la cima del monte a la vista de todo el pueblo de Israel y Moisés penetró en la nube Los teóricos modernos especulan con que el tiempo que estuvo en la montaña lo pasó en el interior de un ovni y cuando llegó a la montaña le sudaba la cara lo que implica algún tipo de transmisión de energía entre él y ese ente extraterrestre Cuando Moisés bajó del monte Sinaí llevaba en sus manos los diez mandamientos las leyes supremas para su pueblo Entonces se le acercó al pueblo de Israel y él les entregó los mandamientos que el Señor les había ordenado cumplir Pero si esa enorme columna en el cielo era realmente un ovni y les entregó a los judíos un ordenamiento moral para su sociedad ¿Qué opinaron los antiguos de ello? Según Moisés el individuo que había en el interior de las columnas de fuego y nubes era Jehová Jehová es el nombre del Dios nacional de los judíos Jehová su Dios era un Dios del cielo un Dios celestial un Dios que creaba el cielo en la tierra Adómen no creo que a los judíos les costara mucho creerse que la columna de nubes y fuego era Dios Dios estaba en aquel ovni algunos creen que la influencia de los ovnis no se limita a la Biblia judía puede hallarse a sí mismo en la fe cristiana miles de años después del éxodo el nuevo testamento relata la transfiguración de Jesús y se transfiguró ante testigos sus ropas se volvieron de un color blanco tan deslumbrante que no había cal en la tierra que las pudiera blanquear más y aparecieron Elías y Moisés que se pusieron a hablar con Jesús era sorprendente encontrar a Moisés y Elías con Jesús porque Moisés llevaba muerto cientos de años y Elías nunca había muerto sobre la tierra porque había sido elevado al cielo en un carro de fuego y no se le había vuelto a ver hasta entonces eran los carros de fuego de Elías y la nube brillante de Moisés en el monte Sinaí el mismo ente y fue esa misma nube u ovni la que trasladó a Elías y Moisés a la transfiguración de Jesús creo que se trata de un fenómeno reincidente en la Biblia un objeto extraño que aparece en el cielo y una voz que sale de él aparece durante el éxodo en forma de columna de nubes que habla Moisés y aparece en el relato de la transfiguración cada vez que vemos a los profetas bíblicos diciendo cosas raras no sería un ente extraterrestre el que proporcionaba la información a sus mentes para que dijeran las cosas que decían más de medio milenio antes del nacimiento de Cristo un grupo de exiliados judíos se hallaba cautivo a orillas del río Kebar entre ellos un estricto israelita llamado Ezequiel se había convertido en profeta prediciendo la caída del reino de Israel también predicó el mensaje de la esperanza y la salvación pero antes Ezequiel había sido secuestrado por un ente celestial cuando miré había un viento tormentoso del norte aproximándose y una gran nube rodeada de brillo con un fuego continuo encendido y en medio del fuego se hallaba el bronce más resplandeciente Ezequiel creyó que ese suceso fue un encuentro con Dios pero los expertos en ovnis se preguntan si podría haberse tratado de algo más los investigadores de ovnis han analizado y estudiado el relato detallado de Ezequiel sobre este encuentro más que ningún otro pasaje de la Biblia y creen que se trata de un encuentro con alienígenas vi una rueda sobre la tierra en cuanto al aspecto de la rueda y de su fabricación brillaba con el resplandor de una luz de cristal Ezequiel Ezequiel describe un objeto metálico volante giratorio y brillante que asciende y aterriza delante de él en la era moderna se han observado objetos metálicos volantes giratorios y brillantes que ascienden y descienden igual que los descritos en la Biblia no es una conclusión ilógica asumir que las naves que se ven ahora sean las mismas que describía la Biblia en la antigüedad la construcción consistía en una rueda dentro de otra podía dirigirse en cualquier dirección sin tener que girar se nota que a Ezequiel le costaba mucho describir su visión y es una característica de los avistamientos de ovnis que la gente que los vea tenga problemas explicando lo que ha visto igual que ocurre en la Biblia las cuatro ruedas tenían bordes con pinchos y estaban circunvaladas por ojos trataba de describir aparatos mecánicos y en esa época no existía ningún aparato mecánico la rueda era el aparato más sofisticado con el que contaban cuando las ruedas flotaban encima suyo Ezequiel pensó que estaba contemplando algo sobrenatural pero y si se trataba tan solo de alta tecnología como iba a poder diferenciar lo sobrenatural y lo tecnológico cuanto más sofisticada es una tecnología más sobrenatural parece y de ellas surgieron lo que parecían cuatro criaturas vivientes seguían a su espíritu donde quiera que fueren y las ruedas y las ruedas se elevaron con ellas porque los espíritus de las criaturas vivientes estaban dentro de las ruedas describe un objeto que sale de la montaña y deja salir de su interior algún tipo de vida inteligente en cuanto al aspecto de sus caras cada una tenía de frente el rostro de un hombre las cuatro tenían el rostro de un león al lado derecho las cuatro tenían el rostro de un buey al lado izquierdo y las cuatro tenían la cara de un águila por detrás en aquella época no había nada similar en el cielo no había aviones ni helicópteros no había cometas ni siquiera globos en su época nada se movía a no ser que estuviera vivo o alguien lo moviera por eso empleo la analogía de criaturas vivientes sobre las cabezas de las criaturas vivientes había la representación de un firmamento brillante como el cristal y cuando se fueron oí el ruido de sus alas similar al sonido de muchas aguas como el sonido del trueno del todopoderoso veo un firmamento un objeto muy grande muchos ingenieros que han estudiado el tema opinan que se trata de aparatos de aterrizaje describe luces que suben y bajan anillos de luces centelleantes que lo rodean habla de un ser que sale de la nave del firmamento encima de él y le habla si los visitantes eran extraterrestres ¿por qué se le aparecieron a Ezequiel? este encuentro pudo sumir a Ezequiel en un estado de control mental que le impulsó a escribir su largo libro de profecías sobre el futuro de Israel y sobre las consecuencias políticas y económicas que se producirían no lo sé pero se trata de uno de los conceptos claves que tendrán que estudiar los teólogos una vez se haya admitido la existencia de ovnis ángeles los mensajeros de Dios sus imágenes etéreas aparecen en el arte y la arquitectura a lo largo de los milenios por todo el lobo mencionados cientos de veces en la Biblia los ángeles estaban presentes en algunos de los acontecimientos más significativos de la historia antigua pero ¿qué son los ángeles? algunos expertos en ovnis se preguntan si los ángeles y los alienígenas son lo mismo me atrevo a especular con que los ángeles de la Biblia y el Corán poseían los mismos poderes y facultades sobrenaturales que los ocupantes de las naves a quienes hoy en día llamamos extraterrestres según la Biblia San Pedro patriarca de la iglesia católica fue salvado por un ángel con misteriosos poderes el apóstol Pedro fue encarcelado para asegurarse que no se escapaba y además lo encadenaron dentro de la celda y le pusieron a un guardia durmiendo a cada lado y se le apareció un ángel del señor que hizo resplandecer la celda tocó a Pedro en un costado y le despertó diciéndole que se levantara deprisa y las cadenas cayeron de sus manos y el ángel sacó a Pedro de su celda entre los guardias inconscientes cuando el ángel y Pedro abandonaron la cárcel la puerta de la cárcel se abrió por sí sola y salieron y cruzaron una calle e inmediatamente el ángel le dejó pero el pasaje de la biblia no explica cómo entró el ángel en la celda la respuesta puede que sea que el ángel tenía la capacidad de atravesar paredes sólidas un dato que aparece a menudo en los informes sobre ovnis modernos los teóricos modernos también han examinado otros pasajes angélicos de la biblia en busca de posibles conexiones con extraterrestres han encontrado muchas descripciones de sucesos similares a encuentros con alienígenas a menudo los ángeles transmiten su mensaje mediante visiones y sueños los alienígenas del espacio utilizaban nuestra mente inconsciente nuestros sueños para informarnos de su voluntad eso ocurre por ejemplo en Mateo y un ángel del señor se le apareció a José en un sueño levanta coge al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te lo diga José es advertido en un sueño de que haré abandonar la ciudad a toda prisa porque Herodes va a intentar matar a Jesús atendiendo a su sueño José puso a su hijo a salvo del peligro y salvó la vida de Jesús el tema de los sueños juega un importante papel en la vida psíquica judeo-cristiana no sabemos cuánto se debe a la intervención directa de los alienígenas si volvemos a Abraham y al Antiguo Testamento hay un pasaje en el Génesis que dice que el Señor hizo que Abraham se sumiera en un profundo sueño y a través de un sueño Dios le comunicó todo lo que quería transmitirle pero Abraham también interactuó físicamente con los ángeles aunque se sabía que eran seres sobrenaturales estas criaturas celestiales eran a menudo confundidas con meros mortales en el libro del Génesis hay un relato sobre Abraham en el que le vienen a ver tres seres él no sabe que no son humanos corrientes y siguiendo la costumbre de Oriente Medio les recibe como un buen anfitrión les invita a comer y pide a su mujer Sara que les prepare la comida los visitantes parecían normales pero pronto desplegaron poderes extraños al final los hombres acaban comunicándole a Abraham que su mujer Sara va a concebir y dar a luz a un niño Abraham cree que se trata de algo imposible de creer su mujer Sara que estaba fuera de la tienda lo escucha y se ríe por dentro pero sin hacer ruido y los tres hombres la acusan de haberse reído ella lo nega pero en cualquier caso esto implica que ellos podían leer su mente telepáticamente la cuestión de la telepatía y de si esos seres podían o no leer la mente de Abraham y de Sara es un tema muy importante la telepatía es también un rasgo que se asocia a menudo con los modernos extraterrestres luego se marchan y ella se queda embarazada con el tiempo Abraham se da cuenta de que ha tenido lo que él llama un encuentro divino pero creo que ahora podríamos llamarlo un encuentro extraterrestre ese año Sara da a luz a su hijo Isaac de quien parte la dinastía que fundó la nación judía una de las cosas que aparecen en muchos informes sobre abducción por ovnis es que los extraterrestres parecen estar muy interesados por el proceso de reproducción humano en la historia de Abraham y Sara es posible que los alienígenas tomaran parte en el proceso reproductivo entre Abraham y Sara y que Isaac sea el producto de algún tipo de intervención alienígena algunas de lo que podemos llamar historias extraterrestres de la Biblia contienen ingredientes de control psíquico sobre la raza humana o si no sobre toda la humanidad al menos sobre algunos elegidos cuando escuchamos a los profetas decir cosas raras nos preguntamos si no serían los extraterrestres quienes informaban a sus mentes para que dijeran lo que decían la mayoría de los acontecimientos de la Biblia que los expertos en ovnis definen como producidos por una inteligencia extraterrestre suelen tener efectos benignos o beneficiosos pero no siempre es así por ejemplo en el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra según cuenta la Biblia los habitantes de estas dos ciudades hermanas eran tan pecadores y degenerados que no había esperanza de reconducirlos por el buen camino la única solución era el exterminio total y el señor hizo que llovieran rocas y fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra y destruyó ambas ciudades en su libro de 1968 recuerdos del futuro Erich von Daniken sostiene una teoría distinta sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra Erich von Daniken especuló con que Sodoma y Gomorra podrían haber sido destruidas por extraterrestres que utilizaron armas nucleares la razón por la que llegó a esa conclusión es la descripción de fuego y rocas que vienen del cielo si concluyéramos que los extraterrestres destruyeron ciudades enteras porque no les gustaban se trataría de una forma muy rápida de captar la atención del planeta Tierra sin embargo existen otras teorías sobre la destrucción de esas ciudades algunos creen que la historia podría haberse empleado como advertencia mitológica una lección aprendida de generación en generación para reforzar la importancia de la moral Dios exterminó a los sodomitas y a los ciudadanos de Gomorra cayeron del cielo fuego y piedras que los borraron de la faz de la tierra el texto nos enseña que cuando una civilización degenera no puede salvarse la otra forma de entender lo de Sodoma y Gomorra es que si esas ciudades realmente existieron y fueron destruidas fueron destruidas por una catástrofe natural es una metáfora del concepto religioso de que el hombre es malvado y merece un castigo a su maldad las investigaciones arqueológicas han arrojado cierta luz científica sobre esta antigua historia unos arqueólogos que excavaban en una llanura al sudeste del mar muerto encontraron el lugar aproximado donde se situaban las ciudades de Sodoma y Gomorra los restos de esas ciudades que se llamaban Babadra y Numeria proporcionan datos valiosos para esclarecer la verdad sobre Sodoma y Gomorra en Babadra se puede observar que se produjo una hecatombe en el montículo donde se asentaba en Numeria existe un estrato de cenizas que sugiere que la ciudad sufrió un incendio pero la causa de su destrucción no puede probarse científicamente por lo tanto quien o que causó la debacle permanece abierto a la especulación lo más importante del tema es si los extraterrestres estaban tan involucrados en el desarrollo de la vida sobre la tierra que decidieron destruir una ciudad o un grupo de gente el que Dios y los ángeles bíblicos fueran un ovni de otro planeta puede ser una idea radical pero es posible que los teóricos modernos no fueran los primeros que se plantearan esta posibilidad en el siglo XV surgieron obras de arte que representaban escenas bíblicas con misteriosos objetos volantes flotando en el cielo encuentro que el arte renacentista es muy intrigante hay imágenes de ovnis con la imagen de la virgen y de Jesús crucificado a veces se pintan al fondo pequeños puntos negros o ovnis en forma de platillo con una cúpula encima y se trata de obras de arte realizadas 1500 años después de que ocurrieran los hechos para el observador se trata de una especie de test de Rochers los dibujos pinturas y obras de arte están sujetas a distintas interpretaciones pueden ser sombreros o partes de una vajilla o cualquier cosa con una forma similar pero no necesariamente platillos volantes pero cada vez hay más gente que cree que los ovnis existen y que son alienígenas incluso la religión organizada no ha descartado por completo la posibilidad de vida extraterrestre el Vaticano publicó un comunicado que decía que los ovnis no debían ser temidos ni demonizados Monseñor Carlo Balducci que es asesor del Vaticano ha salido varias veces en la televisión italiana afirmando que los ovnis y los extraterrestres existen si se prueba la certeza de esas teorías cuál será el futuro de la religión occidental la religión occidental cambiaría completamente si se demostrara que los extraterrestres existen cambiarían todos los contenidos de la biblia y la forma en que los interpretamos los milagros que suceden en la biblia podrían explicarse mediante la existencia de alienígenas con tecnologías avanzadas pero en ausencia de pruebas concluyentes que confirmen o denieguen la existencia de ovnis la creencia en el fenómeno de los ovnis se basa principalmente en la fe que es la misma base de la creencia y en dios la biblia la biblia un texto sagrado lleno de narraciones fantásticas sobre una asombrosa fuerza sobrenatural y si esa fuerza no fue la biblia